Que los entendamos, que los empoderemos, que los talentos que tienen se desarrollen con un adulto que lo ayude a encontrar su talento. Por eso que vivimos tiempos de ofendor, donde cada vez hay más chicos de ciudad, sin padre, sin madre. Vos sabés, la Biblia dice, intrusa al niño en su camino, que cuando fuere grande no se apartará de él. Para un judío y para el que querió proveerlos, el niño, ya Dios decía que se formaba de cero a siete años. Hoy la psicología y los sociólogos dicen que es importantísimo los primeros siete años en la formación emocional, intelectual de un niño. El PowerPoint de Cuerfandad, de la Cuerfandad. Es tan importante que podamos saber esto para entender la profundidad de los problemas que estamos teniendo. No es el problema de la droga, no es la violencia. El problema es que hay un niño que nunca fue. Y nunca fue formado. Y tenemos, claro, el bullying creciendo en dónde. En las escuelas, que es el lugar donde van ya los seis, siete años. Así como un niño tiene que comer bien de cero a cinco años, nosotros tuvimos comedores infantiles en Santiago del Estero. Y nos dimos cuenta de la importancia de darle bien de comer. Porque ya la gente más grande no puede pensar, no puede estudiar. No te hace una oración. Aparte de estudiar hasta segundo, tercer grado, en el monte de Santiago del Estero y la gente pegando y bueno, que la nena ya tenía un hijo y ya está, dos o tres años, teniendo un hijo, el pibe se iba a trabajar para cortar árboles, nacheros y volvía a la casa y ya está, esa era la vida. Pero cuando viene la iglesia, donde está la iglesia, hay transformación. Y nosotros mismos, chicos que le enseñamos, y hoy son constructores. Hoy, chicos que han comido bien, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, mil niños tomaban la leche por día, porque la iglesia dijo hay que darles de comer. Y ahí encontrábamos un montón de talentos, siempre hacíamos el comedor infantil en diferentes lugares. ¿Y sabés qué? Le enseñábamos, a ver, le contábamos una historia bíblica y los chicos dibujaban. ¿Sabés lo dibujante que había? ¿Sabés los chicos, los cuadros que hacían? En el monte hacía, por supuesto, caballos, vacas, casas, hacía todo lo que él leía. Pero, genios, los chicos necesitan que los ayudemos a encontrar sus talentos y no criticarlos, no prejugarlos, no condenarlos. ¿Escuchaste? Los pondrían todos a trabajar, a picar piedra para que ellos sepan lo que es la vida. El otro diciendo, yo ya no, esto no tiene ningún compromiso. Y así, y así pensamos los grandes muchas veces. Entonces, tenemos que achicar la brecha porque la generación que viene y la que está en su generación, no es la tuya, la tuya ya pasó. Nuestra generación ahora es darle a los chicos inspiración. Que los chicos se inspiren en nosotros, cuando sea grande quiero ser lo malo. Quiero tener el matrimonio que él tiene, quiero tener la familia que él tiene. Por fin vio a alguien que es distinto. Pero tienen que dejar de criticarlos, de juzgarlos, de prejugarlos, de condenarlos, de estigmatizarlos. No solamente lo hace la gente de allá, nosotros también. Vinimos a cambiar el chico, cambiar y ¿saben qué? Como dice, el que escribió el principito, es su pedido. Hay que poner la inteligencia al servicio del amor. Dios cuando vio a Josué y Canel dijo, todos ustedes morirán. Ustedes dijeron que iban a morir sus hijos, van a morir ustedes acá en el desierto. Pero mi siervo Canel y mi siervo Josué, que tuvieron otro espíritu, van a entrar en la tierra. Y tuvieron que estar 40 años en un bajón, 40 años en tu vuelta en el desierto, pero preparando a los pibes. Y los pibes necesitan gente que los inspiren y que hayan ya cruzado del otro lado y que les muestre realmente que los gigantes los comemos como pan. Eso es lo que los chicos necesitan. Adultos que los inspiremos, que los dejemos de criticar, de estigmatizar. Y que los lancemos. Pero que también los inspiremos en la temprana edad. Tenemos una gran carga por la infancia. Tenemos que trabajar con la infancia. Con los preadolescentes y con los adolescentes, dándoles herramientas como la música, el arte, el deporte, la ciencia. Hay un montón de cosas que la iglesia tiene que inspirar. Hoy pasamos por el terreno, pastor. ¡Wow! Tremendo terreno. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, ya la iglesia tiene. Miembro 12.014. ¡Buen! 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 ¿Qué vamos a hacer ahí? Por supuesto, un auditorio increíble. Pero también, ¿qué podemos hacer? Arte, cultura, música, escuela, deportes, educación. Inspirando a alvear a que hay otro modelo. Que somos del reino de los cielos y Dios nos mandó a brillar en la tierra que a los gigantes nos comemos un papá. ¿De qué tenemos miedo? Ay, ¿tenés miedo de tener amigos del mundo? ¿No solo de estos unos? Vos decís, te escondí, ¿de qué calle decís? ¡Basta! Vos tenés que ser el mejor amigo. Y Jesús, ¿sabés qué? Agarró a mis insubrimientos y agarró a los peores. ¿Qué hacías a Pedro con una espada después de tres años? ¿Qué sabe? Te da, a ver, cuando toqué a Jesús y te matá, ¿eh? ¡Bum! Y le tiró la cabeza, se corrió, le voló la oreja. Pero no es que le tiró la oreja, la voló la oreja. ¡Ting! Que es un terreno, se le voló la oreja. Te matá. Tenemos que tener paciencia con la gente que tiene un proceso y el proceso tiene que ver con el discipulado. El discipulado no es enseñanza bíblica, solamente es vos y él. Te hemos impartiendo tu vida cuando encontraste ese fuego ardiente que tenía que ver. Por eso que creo que en esta noche el Espíritu Santo te va a volver a seducir. Y más allá, yo le digo, le decía hoy al pastor, hay algo muy lindo en el ambiente. Después me contó de las reuniones de oración, de las virginias, ¡guau! Era como, era como el mono tití, estaba en extinción. La virginia. Hay que volver a la virginia, al ayuno, a la oración, arreglar la tierra de amor. Nosotros hablábamos cinco o seis horas por día en el caño, la puerta de la iglesia abierta, y diciendo, venga, pero también, farmacia comunitaria le daba cuatro remedios. Le teníamos el comedor infantil. Hicimos 320 tichos y tangos para recorrer agua de lluvia. En el año 2001, donde todos decían, qué crisis que hay, se invirtieron más de 500 mil dólares con ONGs de Estados Unidos, que dijeron, vamos a dar un tanque. Familias que trabajaban en Estados Unidos, como el cielo está abierto, en Algar, estaba el cielo abierto también ahí en el caño, en San Lodo del Estero, y cuando el cielo está abierto, todo el mundo quiere saber lo que está pasando en ese lugar. Bueno, tienen que saber qué pasa con vos, qué pasa en tu casa, en tu familia, por qué sos así, por qué hablás así, por qué sonreís tanto, por qué sos, cuál es el motivo de tu alegría. En esta noche, Dios te va a poner el gozo de la salvación. Levanta tu mano. No pierda la alegría, porque la alegría del Señor es nuestra fuerza. Toda frustración, toda maldición contra ti, toda alma forjada contra la iglesia no prosperará. Y toda lengua que se levantó el juicio, la cortamos en el nombre de Jesús. Nosotros proclamamos que el gozo y la alegría del Señor es nuestra fuerza, el gozo de la salvación. Nadie lo va a parar. Che, en este lugar. Ahora, esa tristeza, ese dolor, se va. Si querés venir aquí adelante a lanzar todas tus mochilas, ¿sabés por qué? El barco en la orilla se pudre. Y hoy, Dios vino a buscar a los pescadores. Dios vino a buscar pescadores que se metan en alta mar. ¿Pero sabés qué? Sin mochila, porque el barco es lento. No llevé nada. Te mando como oveja en medio de lobos. No te preocupéis por lo que vas a comer ni por lo que vas a decir. Pero saldés pecado. Váyate dos en dos. Salgan a pecado. Salgan a bendecir la tierra. Salgan a mostrarle el amor de Dios. Pero Dios en esta noche nos quiere seducir. Y quiere decirte, trae, trae tu carga que te deja triste, amarrado, y que haces las cosas sin ganas. Por eso dice la Biblia, hacer todo con amor, con amor. Dios en esta noche va a liberar a muchos de los vicios. Amén. Dios en esta noche va a sanar a muchos enfermos. Dios en esta noche va a enviarte a tu casa y vas a tener otro espíritu. Como estuvo, Calés, Rosario. Vas a pensar distinto. Vas a innovarte en esta oración. Porque ahí es donde Dios revela sus secretos. ¿Cuáles son sus secretos? Y alma para la estrategia para él alcanzar a lo que él más gusta. La gente que está conrededor de tu escuela, la gente que está conrededor de tu trabajo, la gente que viene a visitar tu negocio. Son preciosos. Son piedras preciosas que Dios te las manda para que vos las cuides. Y si sos fiel en lo poco, sobre mucho, te pondré. Amén. Un día a ti. Un día a ti. Señor. Un día. Un día. Señor de tu vida. Vamos a ofrecer. Dios te ha un propósito. Y cuando viene un testemunio, yo le digo solamente un testemunio. antes de venir nosotros estuvimos orando toda la semana y no los conocí a ustedes pero le quiero decir algo el enemigo vertió para que nosotros nos vengamos y yo le dije algo pasa oramos y Beto había llegado de un viaje yo estuve predicando afuera volví y también no entendía que semana y seguimos orando yo tengo un grupito de oraciones que hablamos todos los días a las 6 de la mañana los invito a quien quiera participar 6 de la mañana estamos en la provincia hasta las 7 y Beto descansar mi amor descansó y despertó nosotros teníamos que hacer muy bien y en 9 se despertó con los ojos con diagramas de los ojos los dos rojos tomé la presión 15 nunca tuvo presión alta y yo le dije bueno todo el día lo cuidamos hablé con una médica y le dijo mirá mejor que no viaje y yo le digo el enemigo está derrotado porque todo poderoso él ya planificó nuestra vida y aquí terminó cuando decía el pastor nosotros decimos Señor confiamos en vos y tú es el dueño de milagro y si Dios no quiere que vengamos lo va a hablar con nosotros y va a decir ¿sí? y si no el Señor abre camino cuando dice la canción abre camino Dios abre camino Él es real Él nos da muerto como es un cuento tenés que Dios hace milagro en tu vida cada día y nosotros vivimos por milagro de Dios nuestra economía es milagro de Dios cada día y Beto preparamos todo y decimos sí que vamos tenemos que manejar 100 kilómetros porque para llegar al aeropuerto nosotros tenemos 100 kilómetros de posada de alén a posada y yo le decimos vamos a manejar sí 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 nosotros seguimos confiando en el Señor y de camino nosotros andamos yo tengo ahí en la cocherita tengo equipito de tomar la presión tomé la presión y ya me ha bajado va bajando estamos en el aeropuerto seguimos sonando y el Señor dijo Dios va a hacer grandes cosas y va a activar va a activar tu vida cosas tremendas que vos estás aquí no es porque vos vino Dios te trajo y Dios quiere activar cosas grandes siempre que vos no conoces es el mejor tiempo de la Argentina es el mejor tiempo del país porque donde aprieta el tornillo la gente va a la fuente al creador aquel que arregla las vidas y el todopoderoso Él está acá y cuando llegamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? nada volamos los dos aeropuertos las de espera que son travesadora inventos y yo tomándole la presión oración y acción yo siempre enseño a mis discípulos oración y acción vos no podes orar y quedar una situación orar y trabajar y cuando caminas el cielo se abre y el camino se abre en el mar no importa tormenta tener tormenta que tú en el estudio viste que yo hablé de la nana necesitamos el vento para que el viento te fortalezca las temperaturas te hacen firme y la Biblia dice ¿qué dice? construí tu casa en la roca porque va a venir envíame toda tempestad y no te va a tear así que no tengas miedo hay muchos cristianos con miedo de lo que viene de lo que va a pasar pero vos no tengas miedo porque todo poderoso él ya dio la victoria para nosotros para que ellos creen para que ellos te confían para que ellos te confían yo tengo este año se va a construir el colegio se va a construir la iglesia